Sabes, me encanta imaginarme cómo jugarán contigo los chicos. Primero te atarán... Luego... te desnudarán... Seis. ¡Joder! ¿Quieres escucharme? La única manera de conseguir lo que quieres... ¡No! ¿Crees que es un juego? ¡Hijo de puta! ¿Crees que estoy jugando? ¿Piensas que no lo voy a hacer? ¡Eso piensas! No eres de equivocas. Mira, mírame. ¿Dónde coño está? Ten fuerza. ¡Siete! ¿Ya tienes mi dinero? No lo tengo todavía. Mis hombres ya te calentaron el hocico el otro día. Ahora debería calentártelo yo. Deme un día más, por favor. Un día me tendrás su dinero. Se lo juro. Te voy a matarte aquí mismo. Pero entonces no cobraría. Un día la dio. Uno. O amanecerás con un pincho en el vientre. Tendrás su dinero, se lo juro. Hasta que conoció a un puertorriqueño. Que la volvió loca. Los puertorriqueños son tan atractivos. Mis seductores dicen que tienen un tremendo... Uy, no me digas más. ... sentido del humor. Bueno, sí, eso también. ¿Me estás llamando a cobarde? Sí. ¿Sabes que te mantengo, no? Y que pago yo esta casa. Y que si trabajo 10 horas al día es para que tú puedas vivir bien. ¡Qué fuerte! Pues nadie te ha pedido que lo hagas. Lo haces porque tú quieres. ¡Se trae una mierda! Mira, puede que no me guste mi trabajo. Pero tengo la suficiente madurez como para no huir y asumir mis responsabilidades. ¿Madurez? Hay que tener madurez para llevar la verdadera vida que uno quiera llevar. Fran, quizá esa es la verdadera madurez. ¿Pero qué coño te pasa? No te entiendo. Podemos hablarlo, ¿no? Es mi hija. ¿Qué has dicho? ¿Qué es mi hija? ¿Qué estás diciendo? ¡Mi tienda de aquí me ando yo! Mira, no sé quién eres ni qué quieres, pero seguro que podemos hacer un trato. ¡No será barato! Eso sí. Pero bueno, parece que estás bastante interesado en el tema. ¿No? Yo cuando me pongo nervioso, tartamudeo. ¿Ese es el caramelito? No, 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 no. Cuando tengo un conflicto sexual es peor, ¿eh? Es como que el hipo no tiene fin. En realidad, lo que yo quería decirle es que creo que su mejor obra está aún por llegar. Creo que usted es un espíritu que... ¿Qué haces? Amputaros la odeja derecha. Así equilibraré vuestro humor acuoso y bajaré la hinchazón. ¡Pues amputad la vuestra, hombre! Ya lo hice, mi señor. ¡Los dos! ¡Médico perturbado Matasano! ¡Fuera de mí! ¡Fuera! Adelante. ¿De dónde ha salido todo esto, Robles? Muy bien. Nos vamos a comisaría. Vamos. ¡Diez! ¡No!